Hola YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy le toca el turno a los caballeros y las cosas que tienen en clearance, tal vez con etiqueta amarilla, tal vez con etiqueta roja, siempre será clearance, así es que voy a comenzar. Lo que les muestre lo van a tener en talla chica, mediana, grande y extra grande y extra grande 1 y 2, así es que voy a estar en varios pasillos, pero si ven algo en chico no se limiten a pensar que solamente es talla chica. De la marca Lucky Brand tienen esta camiseta que me encanta porque es súper suavecita, así es que se puede utilizar para dormir, para vestirse, es como una polo, más o menos, no, no es polo, es de este estilo que se cierra por acá. Y su precio, miren, es de 11 dólares con etiqueta roja y su precio original era de 29.50. De la máquina, de la marca American Eagle tienen esta sin mangas. A mí se me hace bien para ir a la playa, ¿no? Ustedes díganme. Y cuesta solamente 10 dólares, muy buena marca, ahí lo tienen, miren, súper súper bien. Miren, aquí hay otra. Esta es de la marca American Eagle también. Esta sí es una polo y esta polo cuesta 10 dólares. Esta es talla chica, pero hay en varias tallas, así es que vamos a seguir viendo. Miren, aquí hay una de la marca Adidas. Y vamos a ver dónde está el precio. Bueno, para empezar, miren, su precio original era de 22 dólares y ahorita la encuentran a 10. Es una dry fit, excelente para ir a hacer ejercicio. Y esta es de la marca Waterman Collection, no sé quién sea, pero miren, ahí está, suena como Ironman. Es así, no sé si se debe planchar, digo, sí se debe planchar, ¿verdad? Porque está súper arrugada, pero no sé si es de las... Ah, y olvídalo, no sé qué estoy diciendo. Uy, miren, Nike Pro. Miren esto, es una dry fit de la marca Nike, pero es Nike Pro y la tienen solamente en 13 dólares. Y miren, aquí está el precio que tenía anteriormente, que era de 45. Y aquí tenemos esta playera, es una camisa y es de la marca Calvin Klein Jeans. Su precio original era de 59.50 y la tienen ahorita por 20. Levántate, por favor, para que puedas presentar bien. Ayúdame, cuesta 20 dólares y es así. En la parte de la bolsita van a ver ahí su nombre mostrando. Esta es de la marca RBX. Es normalmente ropa de ejercicio, la tienen solamente 6 dólares, un dry fit. Y aquí está la etiqueta. Aquí está otro Ironman. De la marca Tommy Hilfiger tenemos este polo. Cuesta 20 dólares solamente. El color es más fuerte en la vida real, que en la pantalla se ve como muy despintada. Pero el azul es un azul como cielo, pero oscuro. Ay, ¿qué color es ese? Cielo oscuro. No, no, no. Bueno, está la diferencia. Este sí es cielo y este es como un color royal, le dicen. Preciosa que está. La voy a poner a un lado porque a mi hermano le estoy tratando de mostrar ropa. Esta es la marca Ralph Lauren y cuesta 29 dólares. Y es una camisa así. La tienen, como les digo, en talla chica, mediana, grande, extra grande, uno, dos. Miren, esta cuesta 19.99. Esta no le veo descuento, pero se las muestro. Miren, qué padre. Creo que esta es de la marca Under Armour. Y es así como para, es como de esas para bucear. Pero verse elegante mientras buceas. Esta es de la marca Nike. Dicen Nike Golf. Te cuesta 20 dólares solamente. Y es así. Y su precio original era de 75 dólares. Así es. La voy a poner a un lado. LSU Tigers. Aquí hay una Adidas Golf. Y su precio ahorita es de 16 dólares. Y costaba 60. Ahí la pueden ver. ¿Qué tal? Esta que sigue es de la marca Norica. Y el precio es de 20 dólares. Es así. Ahora me voy a pasar a las tallas medianas. Vamos a ver qué encontramos. Porque puede ser que ya se hayan vendido. No lo sé. Ah, miren. Esta es una Adidas. Que es solamente un color sólido. Me estoy encontrando mucho que dice Golf. Y dice que está hecha en Egipto. Así es que, así es. Y cuesta solamente 16 dólares. Ahí tienen el precio. Rebajada desde 60. Miren. Les digo que hay lo mismo. En todas las tallas. Ahí está la Calvin Klein que vimos. Está la Adidas que vimos. Aquí tenemos una de la marca Michael Kors. Es Polo. Y dice Michael Kors en toda la parte del hombro. Hasta la manga. Y es en color negro. No se ve negro, pero es negro. Y su precio es de 18 dólares nada más. De la marca Free Planet. Tenemos esta camiseta en 6 dólares. Y es así. Quiero que sepan que la tela está súper rica. La camiseta de la marca Aridas. Pero es extra grande. La tienen equivocada. La tienen como si fuera mediana. Por eso hay que revisar. Es extra grande. Extra grande. Y originalmente costaba 22 dólares. Quiero ver qué precio le pusieron ahora. Que no lo encuentro. Obviamente no está. ¿Dónde está el precio? No, pues no está. No sé. No sé. Hay muchas cosas que no les veo precio. Pero bueno. Está entre las cosas de oferta. Y te lo tienen que otorgar. Aquí hay una en 8 dólares. Y es de esta marca RBX. Miren. Es una Dry Fit como para hacer ejercicio. Obviamente me encantan esos detalles en color neón. Y no encuentro el precio original. Sí, no. Sí, no. A ver. No. Pero ahí las modela el mono este. Aquí hay una Levi's. Ahí la pueden ver. Cuesta solamente 10 dólares. Y la tela me encantó. De hecho le voy a tomar una foto ahorita. Ya le tomé foto. Está súper. Miren. Aquí hay una Under Armour. En 10 dólares solamente. Sí, es 100% original. Si están pensando que no. Esto es 100% original. Estas tiendas están en todo el país. Desde hace años. Y aquí es donde les llegan los remates de las tiendas y sitios oficiales reales. Esta es de la marca Tommy Hilfiger. Y su precio es solamente de 20 dólares. Cuando su precio era de 59. Se las voy a mostrar. Y esta sí la tienen en todas las tallas. Creo que esta ya la vimos. Pero está en talla mediana. Aquí tenemos una Nike. Miren. Y solamente cuesta 10 dólares. Es en verdad. Es verdad. Aquí está. Desde 25. Pues está más de la mitad. ¿Qué tal? Aquí hay otra polo. Que también dice Golf. Es de la marca Adidas. Y también se siente la tela como dry fit. Creo que ya se los había mostrado. O creo en otro color. No sé. Ahorita traigo un déficit de atención a todo lo que da. Cuesta 12 dólares. Solamente 12 dólares. Así es que no nos podemos quejar. Aquí hay una Calvin Klein. Y cuesta 10 dólares. Ahí lo podemos ver. Es así. Miren. ¿Les gusta? Esta camisa tiene una calidad increíble. Es de la marca Ralph Lauren. Se las muestro. Así como la ven. Así es. Tiene como color morado. Y es de la marca Polo. De Ralph Lauren. Y el precio es de 29 dólares. No me lo encontré. Pero está súper metido ahí. 29 dólares. Cuesta. La etiqueta original. No sé dónde esté. A veces la dejan. A veces no. Aquí está abajo. Miren. A ver si muestra. Qué precio tenía. No. Estas son todas las especificaciones. Bla, bla. Aquí está. 148 costaba. Esta marca no la conozco. Pero miren. Solamente cuesta 5 dólares. Así es que. Está súper para la playa. Son pescados estos. No. Sí. No. ¿Qué son? Son como peces pájaros. No sé. Qué tal, eh. Aquí hay una de la marca Denim & Flower. Y pensé que decía Ricky Martin. Costaba 44. Y oigan. Esta es colección 2019. ¿Ya vieron? O sea. No es modelo pasado. Porque a veces uno puede pensar que por estar aquí. Es modelo pasado. Y no. Es de este año. Y solamente quieren 6 dólares por ella. Uy. Aquí no, no puede ser. Ya vieron. Una camiseta Michael Kors en 5 dólares. ¿Qué tal? Wow. Esta es de la marca Michael Brandon. Por 6 dólares. Ahí la pueden ver. ¿Qué tal está? ¿Les gusta o no? Esta es la etiqueta original. Y costaba 46. Es que me encantan los modelos que están súper lindos. LSU Tigers. Necesito llevarlo aún así a mi esposo. Porque a él le gusta LSU. Obviamente. Vivimos en Luisiana. Vamos a ver qué más encuentro. Todas estas son como playeras. Si les gusta, pues pueden, obviamente, comprárselas. Y les voy a mostrar algunas. El precio original era de 48. Rematadas ahora 6. Obviamente por fin de temporada. Este es extra grande. Esta es de la marca Tommy Hilfiger. Ahí lo pueden ver. Y su precio es de 20 dólares solamente. Y aquí muestra la etiqueta original. Que costaba 59 dólares. Súper bien, ¿no? Se me hace. No sé si les gusta este tipo de ropa. Pero bueno, se las muestro. Originalmente 60. Estoy viendo mucho ropa para golf. Miren. ¿Quién juega golf aquí? 12 dólares. Aquí otra LSU. Tenemos una de la marca Under Armour. Y cuesta solamente 10 dólares. Esta se me hace súper para andar en la casa. Andar casual. O simplemente, pues, salir, ¿no? Siempre y cuando nos vemos arreglados. Bueno, yo no uso de estas. Pero se las estoy mostrando. Cuesta 24.99. Y me encantó. Se me hizo súper bien. Yada es porque seguramente en la misma tienda. Así es como dan a entender que se va a remate. Solamente quieren 10 dólares por esta camiseta. O camisa, perdón. Y es muy buena marca. Ahí la tienen. Y obviamente por fin de temporada ya la están sacando. Esta polo es de la marca American Eagle también. Y cuesta 8 dólares nada más. Esta me gustó para mi esposo. La camiseta está hecha en India. Y se siente la tela súper rica. Por 6 dólares nada más. Esta es de la marca Champ Chaps. Esta marca la he visto en JCPenney. Y está ya grande. La tienen en 10 dólares. Eso que dice Easy Care me gusta porque se nota que no hay que planchar mucho. Que la metes a la secadora y se acabó el problema. Me encantaría que mi esposo use algo así. Pero él solo usa manga larga cuando se trata de este tipo de camiseta. Aquí hay una Isot. De cuadritos. En 12 dólares. Esta es de la marca Nautica. Pero pareciera la bandera de alguien. Y aunque está en donde debe estar todo lo de clearance o remate. No se le ve etiqueta de ningún tipo. Más que la normal. Con descuento ya aquí en TJ Maxx. Así es que se las muestro. Esta es de la marca Polo. De Ralph Lauren. Cuesta 25 dólares. Y es así. Originalmente costaba o cuesta. Su precio real 85. Súper bien. Esta es de la marca Michael Kors. Y su precio ahorita. Es de. 23. Cuando costaba 79.50. Perry Ellis. Pero la tela está deliciosa. Es una tela súper rica. Y solamente cuesta 12 dólares. Se me hizo súper ideal. Está súper padre. También me la voy a llevar para mi esposo. O para mi papá. Uno de los dos le va a quedar. Y uno de los dos les va a gustar. Esta bermuda es de la marca Airwalk. Y está ya 30. Pero tienen en. Desde la 30 hasta la 44. Y cuesta 8 dólares. ¿Qué marca es esta? Son pantalones. Cuestan 16. Miren. Esta es la marca Polo. De Ralph Lauren. Cuestan 15 dólares. Y voy a checar. A lo mejor le queda a mi hijo. Porque esto está súper bien para la escuela. No lo sé. Y bueno. Creo que esto es todo por hoy. Les voy a mostrar que esas dos playeras. De la marca Levi's. Las tienen ahorita en $7.99. Se me hace muy buen precio. Sin necesidad de etiqueta amarilla. O nada. Creo que es un buen precio. Ya por sí solo. Y están las etiquetas originales. De este lado. Algunas no muestran los precios. Aquí tienen otra. En color verde. También en $7.99. La tela es lo que te dice honestamente la calidad de las cosas. Y díganme si quieren que venga y les haga un vlog o un tour de la ropa. Tal cual es. Sin necesidad de que sea un remate. Toda esta ropa viene y las venden en bulk. O sea en cantidades muy grandes. Por el mismo sitio oficial. Todas las tiendas que están aquí en Estados Unidos. De alta gama. A final de temporada tienen que hacer sus remates. Obviamente. Y vienen a estas tiendas de descuento. Donde todo es 100% original. En este país no puedes vender clones o réplicas. Así tan abiertamente como es TJ Maxx Ross Marshalls Burlington. Porque es cárcel segura. Y encuentras estas tiendas en las grandes avenidas de las ciudades principales. Así es que quieren. Más bien esténse pues tranquilos y seguros. De que están vistiendo y viendo una prenda 100% auténtica. Que estén bien. Les mando un saludo. Y espero les haya gustado este video. Bye YouTubies.